... ... Menos mal que al menos hay un camino relativamente recto. ... ... ... ¡Ah! ¡Ah, está mal por cooler! ¡Suscríbete! 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 ¿Me una al colegio y me pauné todo el día hablando de cómo lanzar hechizos? No te alejes. ¿A dónde crees que vas? A la posada por un trago, por supuesto. ¿A qué otro sitio podría ir en esta ciudad abandonada por los dioses? ¿Y qué? ¿Crees que eso resolverá todos tus problemas? Probablemente, pero vale la pena intentarlo. Yo me siento mal, pero tú tienes un aspecto... Venderé lo que sea si es digno de mi tiempo. Recuérdalo, ¿vale? Muy gracioso. Seguro que has notado que Ibernalia no está precisamente abarrotada. Vendo todo lo que puedo. Si hay algo a lo que merezca la pena ponerle un precio, ten por seguro que lo haré. Me han estafado unas cuantas veces y he hecho algunos tratos malos, pero normalmente suelo sacar beneficios. Eh, ¿decía? ¿Es algo de un trato malo? Sí, fue estúpido por mi parte. No debería haberme creído la historia y tendría que haber rechazado el trato. Pero como no lo hice, ahora tengo que aguantarme y tragar con esta basura inútil. ¿Cuál era la historia? Eran patrañas sobre el túmulo de Ingol y esta especie de garra. Me dijo que valdría más que su peso en oro si la volvía a llevar allí. Algo de volver a colocar esto en la cámara de Ingol no lo sé. ¿En qué estaba pensando? Aunque fuera verdad, no pienso poner el pie en una tumba antiquísima con vete a saber lo que tiene dentro. Yo podría investigar esto por ti. A mí es que ya me da igual. ¿Quieres ir a investigar? Pues vale. Te vendo esta cosa por 50 piezas de oro y luego el resto ya es problema tuyo. Sí. Muy bien, aquí tienes. Si te matan por culpa de esta cosa no es culpa mía, ¿entendido? Pero supongo que si al final resulta que vale algo, tú dímelo, ¿vale? ¿Por qué montar una tienda aquí? No es que tuviera elección, te lo aseguro. No había muchas opciones. Ranmere y yo crecimos aquí y casi todo lo que gano, él se lo gasta en bebida. Sin los medios para coger mis cosas y marcharme, decidí dedicarme al comercio. Hasta la próxima. ¿Y dónde se supone que tienes la tienda? Venderé lo que sea si es digno de mi tiempo. Recuérdalo, ¿vale? No? No? Gracias. Es el signo de mi tiempo. Recuérdalo, ¿vale? Vale, pero no me dejas comprar nada. He ruido que van a reorganizar la Guardia de Malva. Son una especie de campaninos que me dan el miedo a orden. Cruza el puente por tu cuenta y riesgo. El camino es peligroso y la puerta no se abrirá. No podrás entrar. ¿Qué es este lugar? Oh, perdóname. La mayoría de los que llegan aquí lo hacen porque han oído hablar antes del colegio. Este es el colegio de Ibernalia, un refugio para los magos de Skyrim. Un lugar de sabiduría y de conocimiento arcano. ¿Por qué estás aquí fuera? Estoy aquí para ayudar a aquellos que buscan el conocimiento del colegio. Y si, mientras tanto, mi presencia ayuda a desalentar a aquellos que quieren causar daño, que así sea. La pregunta que de verdad importa es ¿por qué estás tú aquí? ¿Puedo entrar al colegio? Quizá, pero ¿qué esperas encontrar dentro? Eh... Ah, el plano inmortal. Se dice que es la fuente de toda la magia. La verdad es que es un objetivo noble. Parece que el colegio tiene lo que buscas. La pregunta ahora es ¿qué puedes ofrecer tú al colegio? No permiten la entrada a todo el mundo. Aquellos que deseen entrar deben mostrar cierto grado de habilidad con la magia. Una pequeña prueba, si quieres. Ah, no sé si quieres. No sé si quieres. Entiendo. Entonces me enfrentaré a tu propia. A tu prueba. Excelente. Aquellos investidos en la magia de restauración consideran esencial las manos sanadoras. ¿Puedes lanzarlo sobre mí? Eso demostraría tu habilidad. No conozco ese hechizo. ¿No? Bueno, si te ves capaz, entonces será un placer proporcionártelo por tan solo 30 monedas de oro. O puedes probar suerte con uno de los hechiceros de la corte que hay por Skyrim. Ellos también venden hechizos. Aquí estás. Ya estoy ansiosa por ver cómo lo lanzas. Bien hecho. Bien hecho. Creo que serías una adquisición soberbia para el colegio. Te doy la bienvenida, aprendiz. Te guiaré mientras cruzas el puente. Una vez que hayas entrado, hablarás con Mirabel Ervin, nuestra maestra exicera. Vale. No. Vuelo. No. Gracias. Sí, por supuesto. Solo intento comprender el razonamiento que te ha llevado a tomar esta décisa. Puede que estés acostumbrado a que el imperio se incline ante tus deseos, pero me temo que descubrirás que aquí los Talbot no reciben privilegio alguno. Eres huésped del colegio y estás aquí a voluntad del archimago. Espero que sepas apreciar la oportunidad. Sí, por supuesto. El archimago cuenta con mi gratitud. Muy bien. Entonces hemos terminado. Te doy la bienvenida al colegio. Me han dicho que venga a verte. Más alumnos nuevos. Me sorprende cuántos habéis venido por aquí últimamente. Bueno, lo primero es darte esto. Aunque no se te exige que te la pongas, puede que te resulte más agradable que la ropa que llevas ahora. Te acompañaré en una breve visita y luego te llevaré a tu primera clase. ¿Comenzamos? Me gustaría echar un vistazo. Fantástico. Sígueme, por favor, y no te alejes mucho. El colegio de Ibernalia lleva siendo una parte importante de Skyrim desde hace milenios. El lugar más destacado del colegio es el Salón de los Elementos. Es nuestro auditorio principal para lecciones, sesiones prácticas y asambleas generales. El Arcanium está sobre los salones, bajo las dependencias del archimago. Aunque técnicamente es el archimago quien está a cargo del colegio, a menudo sus responsabilidades le mantienen ocupado. Por ello yo gestiono las actividades diarias. Ahora, si tienes la voluntad de seguirme, te mostraré los aposentos. No permitas que nadie lo mire. Por desgracia, hemos tenido que implantar requisitos de entrada más rigurosos por unos problemas que hemos tenido con los nórdicos de la zona. No esperamos violencia importante, pero nunca está de más estar preparado. Mi trabajo es seguirla solo, en teoría. Nuestros miembros más recientes se alojan aquí, en el Salón de la Conquista. Te ruego que no alces la voz mientras estés dentro, porque otros miembros podrían estar investigando o realizando experimentos delicados. Ahora te mostraré tus aposentos. Compartirás tu espacio con el resto de aprendices a los que pronto conocerás. Este será tu espacio. Esta cama y esta mesa son para ti. Te rogamos que te comportes de forma considerada con tus compañeros. Regresemos al Salón de los Elementos, donde se reúnen la mayoría de los miembros para lecciones y sesiones de estudio. Vale. Al comienzo, tu profesor será Tolstir, uno de nuestros hechiceros más apreciados. Tóltir, uno de nuestros hechiceros más apreciados. Esté dirigiéndose a los nuevos aprendices. Entra y si tienes algún problema, comunícaselo a uno de nuestros miembros. Ok. Más aprendices por lo que veo. ¿Eres de esa gente que cree que ha venido a cambiar el mundo o a ti lo único que te motiva es tu propio beneficio? Te aseguro que estaré vigilándote. Os estaré vigilando a todos muy de cerca. ¿De qué iba esa conversación con Mirabel? Tu superior y yo simplemente estábamos debatiendo acerca de mi nivel de acceso al colegio. ¿Hay algún problema? Nada que deba preocuparte. Podré seguir observando todo cuanto suceda aquí. ¿Qué es lo que haces aquí? Soy consejero del Archimago. Los Thalmor aspiran a asentar relaciones con vuestro colegio. Estoy a disposición del Archimago para cuando requiera consejo. ¿Suele pedir consejo al Archimago a menudo? Tal vez no con la frecuencia que debería. Creo que con el tiempo confiará más en nosotros. Me gustaría saber más sobre los Thalmor. Ahora que ya se ha alcanzado cierta estabilidad entre el dominio y el imperio, nuestro único fin es ayudar a Skyrim. Queremos guiar a sus gentes en estos tiempos de transición y ayudar a que avancen hacia un futuro mejor. Oje. Acabas de llegar aquí, ¿verdad? Todavía no hemos hablado. No, señor. Señor. Qué modales tan anticuados. Soy Sabo Saren, Archimago del Colegio de Hibernalia. Me satisface ver cómo aquí se exploran e investigan todos los aspectos de la magia. Pero nunca he aprobado ni aprobaré ninguna investigación ni experimento que pueda dañar a propósito a tus compañeros del colegio. ¿He sido claro? Aquí la investigación peligrosa tiene que ser un problema. No, normalmente no. A veces hay que correr riesgos, claro. Yo solo intento evitar muertes innecesarias. Tenemos que hacer un esfuerzo para evitar que empeore la opinión que Skyrim tiene de nosotros. Me gustaría saber más sobre la historia del colegio. He visto documentos que se remontan al final de la Segunda Era. Más allá de eso, no sabría qué decirte. Me temo que los acontecimientos de los últimos siglos han causado una pérdida significativa de nuestra historia. ¿Qué pasa en los últimos siglos? Se lo conoce como el Gran Hundimiento. Fue un desafortunado desastre natural que asoló la zona. El colegio salió mejor parado que la ciudad de Ibernalia, pero no quedó indelible. ¿Qué provocó el Gran Hundimiento? Nadie está seguro de la causa. Algunos creen que la erupción de la Montaña Roja tuvo consecuencias que no se notaron hasta años después. Sé que hay quien ha culpado al colegio y que cree que fuimos responsables. Te aseguro que ese no fue el caso. Cuéntame más sobre el Gran Hundimiento. El mar de los fantasmas prácticamente cobró vida. Nadie se lo esperaba. Olas monstruosas batieron la costa durante semanas. Ibernalia había aguantado el paso de los siglos, pero no soportó la furia del mar. La ciudad perdió distritos enteros de la noche a la mañana. Las olas acabaron retrocediendo, pero el daño ya estaba hecho. Casi todos los habitantes de Ibernalia abandonaron lo que quedaba en pie. El colegio sobrevivió, así que aquí estamos. ¿Cuál es el propósito del colegio? ¿Cuál va a ser? Yo creo que es evidente. La magia es un poder real, no algo que deba ser despreciado por los plebeyos o tratado como un entretenimiento interesante por los políticos. Moldea mundos, crea y destruye la vida. Merece que la respeten y estudien como es debido. El colegio es un lugar en el que podemos dedicarnos a esa tarea sin las presiones del mundo sobre nuestros hombros. Ok. La gente me cae bien. Ahora, si me disculpas... También acabas de llegar aquí, ¿eh? Me preguntaba si no sería el único nórdico de este sitio, pero supongo que me pasé de ingenuo. ¿Por qué no hay más nórdicos en el colegio? La mayoría desprecia la magia. Si no se trata de algo que puedas blandir sobre la cabeza para aplastar cráneos, los nórdicos no querrán saber nada de ello. Consideran la magia algo para elfos y otras razas más débiles. No te ofendas, claro. Sé que es Thalmor y que dice estar aquí solamente como consejero.